¿Cómo están mis Patroncitos y Patroncitas Zúper? Bueno, nos vamos a una fiesta de fin de curso en donde van a mostrar todos los talleres de todo el año que hicimos y bueno, va a estar el mío, que fue un taller de inglés Así que bueno, acá les muestro a la Patroncita Zúper Acompáñennos en este día Si no estás suscrito, suscríbete a este canal, suscríbete ya para más videos Bueno, sigamos Bueno, acá encontré mi mesa de mi taller de inglés y estaba con mis alumnas, una de mis alumnas el presidente del centro con mi suegra bueno, acá con mi hija acá con mi suegra y bueno, estábamos ahí las tres juntitas bueno, acá estamos y esta es nuestra mesa de inglés y ahora están en yoga no sé qué están haciendo, una muestra de yoga y bueno un poco asustado, Angelina nunca había visto tanta fe y bueno, acá está la abuela y bueno, acá está la abuela La abuela En la abuela Quiero informarle para que se vayan preparando la gente de Memoria después Quiero informarle para que se vayan preparando la gente de Memoria, después No está el presidente Soselel presidentes del centro Váyanse preparando Acordarse todos ¡Grande, grande aplauso a la gente de Cacel, a la mano del señor Juan José Rivas! ¡Arriba! ¡Arriba! Me pide que te olvide, caramba, como así fuera Una cosa tan fácil, caramba, que se cumplirá Una cosa tan fácil, caramba, una cosa tan fácil, caramba, que se cumplirá ¡Gracias! ¡Gracias! Me pide que te olvide, caramba, caramba, que se cumplirá ¡Gracias! 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 Quiero comentarles que ya está la inscripción de los talleres va a ser el 22 de febrero al 3 de marzo no se olviden que es que se quiera anotar para bailar, para cantar para abrir la puerta y para ir a jugar viene acá se anota el 22 hasta el 3 de marzo les deseo una feliz, hermosa navidad a todos mis patroncitos y patroncitos super y un feliz año nuevo 2023 recuerden que el momento presente que se disfruta es nuestra mayor riqueza disfrutar con nuestra familia con nuestros hijos, nietos con nuestros alumnos porque no con amigos con amigas y con todos los que más queremos en estas fiestas les deseo lo mejor a cada uno de ustedes que también son mi familia acá en youtube en nuestro pequeño y humilde canal si no están suscritos suscritas a este canal suscríbanse para más videitos con amigas con amigas y en